hola amigos hoy vamos a hacer el jugador de australia en origami 3d ya saben que el tamaño del módulo es de una hoja de formato a4 vamos a sacar 16 módulos de ahí serían 7.4 x 5.2 centímetros para este jugador vamos a necesitar 22 módulos de color amarillo 22 módulos de color verde 35 módulos de color negro 29 de color marfil y 2 de color blanco para nuestra primera y segunda fila vamos a usar 10 módulos verdes para la primera y 10 módulos para la segunda y y y y Gracias. 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 La tercera fila será de diez módulos amarillos. Recuerden usar pegamento para estos jugadores. Ya que son figuras pequeñas y pues así nos quedan un poco más reforzadas. Cuarta fila será diez módulos amarillos. Vamos a ver. 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 Para nuestra quinta fila será diez módulos de color marfil. Como este va a dividir la cabeza del cuerpo van hacia la inversa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. cerrando aquí, nuestra siguiente fila será 10 módulos color marfil y 4 módulos de color negro, 6 módulos color marfil, esto ya va normal como hemos empezado, a la inversa solo van los de aquí que dividen la cabeza del cuerpo continuaremos con la siguiente fila que será 5 módulos de color marfil y 5 de color negro la siguiente fila será de 4 color marfil y 6 color negro siguiente fila, 2 color marfil una de este lado y otra de este lado y entre las dos vamos a poner una en color negro y el resto de módulos serán 7 de color negro la última fila será 10 módulos de color negro y el resto para las mangas vamos a usar dos color amarillo dos color verde y dos color marfil vamos a introducir un color verde dentro del amarillo de esta manera y vamos a usar el color marfil pero a la inversa que nos queden así de esta manera lo vamos a pegar justo debajo de este que está aquí ven lo vamos a meter aquí y el otro igual de la misma manera lo vamos a introducir aquí para los pies vamos a introducir uno de color negro dentro de un color blanco y lo vamos a poner aquí en esta en esta y la siguiente aquí también vamos a ponerle los ojos y hemos acabado con nuestro jugador de la selección de Australia espero que les guste no olviden suscribirse a mi canal y vamos a continuar con el resto de países que nos faltan ya casi los terminamos todos nos vemos y ya casi los vamos un y